Hola, nosotros somos Icarus. Queremos enviarle un saludo a todas las personas que visitan la página web del diario Panorama. Talento para amarte, lo único que tengo es talento para amarte. Talento para amarte, talento para amarte, yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte. Yo no sé de política, ni de Saturno, ni Marte, pero puedo decirte mi vida que tengo Talento para amarte.